Oigan, ¡puedo volar! ¡Puede volar! ¡Puede volar! ¡Puede ampliar! ¡Ja, ja! Así es, tonto. Ahora soy un burro que habla y vuela. ¿Han visto cómo su dinero vuela? ¡O a Caperucita y la abuela! ¡Pero a que nunca han visto cómo un burro vuela! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh! Que el matrimonio de un hombre y una mujer no es lo mismo, ¿eh? Porque un hombre y una mujer pueden engendrar hijos y dar ciudadanos. Y dos hombres no pueden engendrar hijos y dar ciudadanos al Estado. Por lo tanto, no puedo dar los mismos derechos a estos dos hombres que no pueden engendrar que a un matrimonio de hombre y mujer que sí puede engendrar, lo hará o no. Pero un hombre y mujer pueden engendrar y dos hombres no pueden engendrar. Y dar los mismos derechos al que da ciudadanos y al que no puede darlos, dar los mismos derechos es una injusticia. Eso no se puede hacer. El matrimonio es hombre y mujer desde el principio de la humanidad hasta hoy. En toda la historia de la humanidad, matrimonio, hombre y mujer. Y eso que dos hombres en matrimonio, esto es un invento de los legisladores que ceden a la opresión de los homosexuales que quieren tener los mismos derechos que los matrimonios normales. Si no sois lo mismo, vosotros tenéis derechos de ciudadano, sí, derechos de ciudadano, pero no derechos matrimoniales. No sois matrimonio, sois unión, vivís juntos, unión, pero no pretendas tener derechos matrimoniales porque no sois matrimonio. Y la ley humana no cambia a la naturaleza. La naturaleza es matrimonio hombre y mujer. Y aunque la ley humana quiera cambiar la naturaleza, no la cambia. Pongo este ejemplo. Aunque las leyes de los hombres dieran permiso para que los burros vuelen, a los burros no les salen alas. Es que el gobierno da una ley para que los burros puedan volar. ¡Qué ridículo! La ley humana no cambia a la naturaleza. Y la naturaleza, desde el principio de la humanidad, que el matrimonio es hombre y mujer. ¡Puto! ¡Está a mí!